Hola, soy Alex y el Netas en redes, el Netas Guión Bajo, y estamos hablando del norte de Mérida. Algo interesante de esto es que la burbuja especulativa siempre nos dicen va a reventar, y al contrario, no deja de ser negocio, no deja de crecer el precio de las rentas y no deja de aumentar la demanda. La gente está viniendo de vacaciones. En el diciembre del 2019 tuvimos más de un millón de visitas de gente. Mérida está en apogeo. La burbuja especulativa ha sido algo que se ha mantenido y que está creciendo. Hoy Mérida es una ciudad de oportunidades. Hoy Mérida es una ciudad en donde vale la pena invertir. Hoy Mérida es una ciudad en donde el que compró un departamento en la costa hace 3, 4 años a 3 millones de pesos en Huayac, hoy lo puede vender a 5 millones de pesos. El que compró un departamento en preventa en la isla, estamos hablando de que hace 3 años el metro cuadrado de departamentos en San Angelo, en cualquier desarrollo vertical del norte, costaba 25 mil pesos el metro cuadrado, y hoy ya se está vendiendo a 40 mil pesos el metro cuadrado. Y la gente lo está pagando, la gente lo está gozando, la gente lo está viviendo y la gente lo está pidiendo. La burbuja especulativa está creada para eso. Y Mérida da esa calidad de vida con el crecimiento que está teniendo, con los servicios que tiene, con los vuelos que tiene de manera internacional y, lo más importante, con la seguridad. La seguridad y, lo más importante, me gustaría más destacarlo, la gente.